¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Estamos en Monitor Económico por el canal 5 Días, en este espacio donde, como siempre, hablamos con los principales referentes del sector económico de nuestro país. Y en esta mañana vamos a arrancar el programa de un modo un poco distinto, directamente ya con nuestro bloque de entrevista a los agentes del sector económico. Y hoy tenemos el gusto de poder conversar con el presidente del Banco Central del Paraguay, quien ya está con nosotros en línea. Presidente, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, Samuel. Gusto compartir contigo y con las personas que están viendo este programa. Bueno, presidente, queríamos en un primer término consultarte tu opinión respecto a esta expectativa que se está generando. Hablamos el viernes pasado con el ministro de Industria y Comercio sobre lo que va a ser el Paraguay Inves. Estuvimos hablando con gente de la UIP, con algunos referentes también de la ARP, de diversos sectores que son importantes para nuestra economía. Y en todos estamos sintiendo una expectativa importante de lo que va a ser dentro de un par de días más esta visita de cerca de mil inversores de diversos puntos del mundo y las posibilidades que se abren para Paraguay para poder mostrar todo lo que hemos hecho hasta este tiempo y, ¿por qué no?, de alguna manera hacer contactos para atraer más capital hacia nuestro país. Desde Banco Central, desde el Sistema Financiero, ¿cómo lo están viendo ustedes esta reunión importante que lo vamos a tener en los próximos días, presidente? Paraguay Inves es un evento de alta trascendencia para nuestro país. Nuestro país hoy se encuentra en una plataforma muy distinta, en una plataforma de inversión basada en la estabilidad macroeconómica, basada en elementos de competitividad y al salir de esta pandemia y con tantos choques y situaciones de complejidad en la región y en el mundo, creo que nuestro país emerge como una nación, como una plataforma para inversión. Los números demuestran eso y estamos en una etapa de capitalizar toda esta trayectoria, principalmente por medio de la inversión del sector privado, nacional y extranjero, en los distintos sectores de la economía, en proyectos de inversión de infraestructura, en proyectos de inversión en la economía verde, y también en proyectos propios de inversión en el sector de manufactura de origen industrial, en el sector primario a la vez. Así es que creo que es un buen comienzo para mirar hacia adelante en esta década y posicionar al capital privado como principal motor que nos tiene que propulsar en esta década. Ahora, digamos, si mostramos los números de Paraguay a estos inversores, hemos sufrido un primer semestre bastante duro por una cuestión coyuntural que escapa a nuestro manejo que es el clima, ¿verdad? Los datos del IMAED nos mostraban una caída del 3%, pero ¿qué podemos decir de este segundo semestre? Vi que ustedes mantuvieron su expectativa de un 0.2% de crecimiento para el PIB de este año, ¿cuáles son las expectativas que podemos contarles también a los inversores de lo que se espera para esta segunda mitad del año y lo que se espera para el año que viene, presidente? Bueno, quizás lo principal es que todas las columnas que sostienen nuestra economía, todas las columnas macroeconómicas están muy sólidas, pese a todos los choques que sufrimos y eso nos distingue y eso permite que nuestra economía pueda restablecerse en forma más rápida pese a estos choques. Y es muy probable que en este segundo semestre, y de hecho ya estamos viendo, exista un restablecimiento de la economía motorizado por algunos sectores de construcción, si bien hoy estamos viendo que su dinámica está disminuyendo, el sector manufacturero también, pero sí prevemos que este segundo semestre va a ser de restablecimiento y ya preparándonos para una recuperación para el siguiente año, que aún no tenemos una proyección, recién en diciembre con toda la información disponible, ahí vamos a estar anunciando la proyección, pero creemos que nuestro país tiene todas las condiciones para un rebote y que tenemos además todas las condiciones para cobijar la inversión privada y que aquí, la inversión privada extranjera y doméstica, puedan encontrar un ambiente característico ya de Paraguay, de un buen ambiente de negocios, de una facilidad para emprender actividades privadas, con una fuerza laboral también bastante competitiva y con todas las condiciones que conocemos, que les permita a ellos proyectarse al mundo y capitalizar las oportunidades que también existen a nivel global. Totalmente. Presidente, uno de los temas que siempre también han destacado los inversores extranjeros es la estatua económica de Paraguay, la disciplina fiscal y también una de las cosas que han destacado, por ejemplo, es cómo, a diferencia de otros países, por ejemplo, la estabilidad en el tipo de cambio es muy importante, Banco Central prácticamente no hizo intervenciones en los últimos meses y la inflación, si bien es cierto, se ha disparado a niveles que no habíamos observado en los últimos años, vemos que poco a poco, por lo menos en los últimos meses, se ha desacelerado ese aumento. Ayer tomaron ustedes la decisión de hacer un ajuste más en la tasa de política monetaria y la pregunta es, ¿qué están viendo ustedes? ¿Por eso siguen haciendo esos ajustes? ¿Y si ya están notando que esos ajustes están teniendo efecto sobre contener un poco esta suba en las canastas de precio, presidente? En agosto del año pasado inició el proceso de normalización de la tasa, o sea, prácticamente, llevamos ya 13 meses de incrementos continuos de la tasa de interés. De un nivel de 0.75, culminamos el año con 5.25, creíamos que la tasa ya estaba ahí prácticamente normalizada, dada la información que teníamos y bueno, vino este escenario también de complejidad a nivel internacional de un nuevo choque geopolítico, con presiones de precios en alimentos y petróleo, llevó al Banco Central a incrementar de 5.25, ayer incrementamos 0.25, llevando la tasa a 8.25, o sea, 300 puntos básicos en lo que va del año y lo que vemos es que es muy difícil decir ya pasamos lo peor porque este mundo internacional de choque siempre trae sorpresas consigo, pero creemos que en los últimos tres meses nuestro país ya alcanzó un techo de inflación y a partir de ese techo de inflación en los últimos tres meses vimos que se mantuvo como en una plataforma levemente decreciente y creemos que eso se va a acentuar a los siguientes meses, va a llegar nuestro último pronóstico para este año, que es compatible con las expectativas, es de 8.8% de inflación. dado los sucesos recientes, es muy probable que inclusive sea un poco más acelerada esa reducción de inflación por motivos externos y también internos. Desde motivos externos, lo que se está observando es que los precios de alimentos, de commodities de alimentos y de petróleo hoy se encuentran en niveles previo a la invasión de Rusia a Ucrania, en todo ese temor que se tenía de la escasez, creo que se obtuvieron buenos corredores de exportación, el comercio de productos alimenticios está fluyendo con cierta naturalidad, pero eventualmente puede sufrir alguna restricción. Pero lo interesante es eso, que vemos esa acomodación de precios y justamente esos precios representan 70% de la inflación doméstica y el Banco Central, a consecuencia de esto y teniendo en cuenta los efectos de segunda vuelta que esto genera en la inflación doméstica y también en la expectativa de inflación, el Banco Central tomó estas decisiones y tenemos que ir con cautela. Creo que lo más prudente es no bajar la guardia en ningún ámbito, tampoco en la política monetaria, razón por la que nos lleva ya por segundo mes a incrementar tasas en 0,25, de forma mucho más moderada, prácticamente cuatro meses previos cuando inició esto, incrementamos en 0,5 y hoy nos lleva a un nivel más moderado, pero con el objetivo de que las expectativas de inflación no se desanclen en el mediano plazo. Y quisiera hacer acá un énfasis en esta importancia. Muchos dicen, bueno, esto tiene un costo, obviamente tiene un costo, pero la tasa de interés de mercado, la tasa de interés nominal, la que uno hace un contrato para tomar un CDA o para tomar un préstamo, se compone de dos variables. Una es la tasa real, o sea, esa tasa depende de la tasa real. ¿Qué tan riesgoso es el negocio? ¿Qué tan largo es el plazo de esa operación? Y recoge la tasa de interés real. En mi opinión, la estabilidad macroeconómica que logró el país hizo que el riesgo en líneas generales sea menor. Por eso las tasas que vemos hoy son mucho más bajas que en los 90 y hasta el 2004, porque el riesgo ha bajado, nuestro país es más competitivo y eso se debe a la estabilidad macroeconómica. Y el segundo componente de esa tasa es la expectativa de inflación. ¿Qué uno piensa, cómo piensa, cómo ve la sociedad, hacia dónde va la inflación? Y si uno compara, por ejemplo, cuando teníamos inflaciones de 10%, hablo de los 90, inicio del 2000, inclusive hasta antes del 2011, cuando el Banco Central aplicó metas de inflación, la inflación era muy alta y lo que la gente pensaba que la inflación iba a hacer hacia adelante, consecuentemente también era alta. Y eso hacía que la tasa de interés nominal sea alta. Entonces, entonces la, el punto es que una expectativa de inflación si se desancla para largos plazos, inclusive las tasas a largo plazo en nuestro país van a ser alta. Y un Banco Central que no genera credibilidad, que no se orienta a construir confianza en sus políticas, puede generar que se desancle las expectativas de inflación por mucho tiempo. Y eso puede conllevar a un escenario de altas tasas de interés en el mercado por mucho tiempo también. Y eso tiene un efecto en la inversión y en el consumo. Entonces, el, la, la decisión del Banco Central naturalmente tiene un costo, pero el costo mayor es que la inflación se descontrole, que eso lleva a una expectativa de inflación también elevada, no solamente para este año, sino para los siguientes, que se desancle la inflación, eh, con las consecuencias que, que comentaba, tasa de interés en el, en la inversión, en el consumo y en el bolsillo de las personas. Entonces el compromiso del Banco Central se, eh, se hace presente en este tipo de decisiones para generar y retomar un escenario de mucha estabilidad. Y lo que hay, lo que hay, presidente, por lo que vimos en el último reporte de EVE, es que las expectativas a, a los próximos 12 meses de los agentes habla de un 5, 5.5 por ciento más o menos de inflación, muy cerca ya de la meta del 4 que, que el Banco Central se fija cada año. Y si lo miramos a 18, 24, si ya están en un 4.5. Con lo cual, eh, de alguna forma, por lo menos los agentes económicos lo que están percibiendo es que estas acciones que se están tomando hoy, paulatinamente nos van a llevar otra vez a eso que antes era normal, ver de que las expectativas proyectadas a un año o dos años estaban dentro de lo que el Banco Central se fijaba como meta, que es ese, ese 4 por ciento. El objetivo es volver a eso, presidente. Y es muy correcto lo que decís, Samuel. Las expectativas para fin de año están en 8,9, creo que era el último dato. O sea, están muy por encima, pero después declina. Y eso, ahí baja a los números que mencionas. Y eso se debe, yo creo, a, a la determinación del Banco Central, a las medidas que ha tomado para contener la inflación. Y eso tiene un beneficio en los siguientes meses, en el mediano plazo, eh, porque esas expectativas son las que fijan finalmente los precios y en las que se hacen los contratos de, de tasa de interés. Eh, hoy nos estamos viendo, por ejemplo, un aumento en los préstamos a largo plazo de sus tasas de interés, justamente porque las expectativas están acorde a esos niveles que mencionaba, cercano a la meta. Eh, y, y el objetivo del Banco Central es que toda esa curva no se desancle, porque los costos van a ser severos para las personas, para las empresas, para la economía en su conjunto. Totalmente. Presidente, una, una, ayer tuvimos nosotros aquí en, en el diario con varios agentes del sector privado y habían algunos empresarios que están radicados ya hace varios años acá en Paraguay, uruguayos, ecuatorianos, y ellos nos expresaban una preocupación que quiero trasladarte. Ellos nos decían, Paraguay es un país muy seguro, da gusto invertir en Paraguay, eh, es muy, muy, eh, es un país que realmente le invitamos nosotros a nuestros compatriotas a que vengan, pero sí nos llamó la atención que hicieron una cotación, y, y yo no sé si eso es a nivel regulación o cómo se puede corregir, que decían ellos que cuando viene un inversor, abrir una cuenta corriente lleva mucho tiempo, ¿verdad? Mucho trámite, y, y hay veces puede pasar hasta seis meses hasta que puedan abrir porque habían cuestiones de erradicación y todo eso para que el sistema o un banco le pueda abrir una cuenta bancaria, y daban como ejemplo, eh, algunos ejercicios que se hacen en Uruguay donde es mucho más, eh, mucho más accesible, mucho más rápido el procedimiento. ¿Eso se ha alguna vez analizado desde Banco Central la manera de, cuando es capital extranjero, ver la forma que los bancos también, eh, la regulación no les exija, o, o, o sea más flexible a la hora de poder haber, abrir cuentas corrientes para gente que está queriendo venir a invertir en Paraguay? Es muy interesante el aspecto que estás levantando, eh, para, para, yendo en forma muy rápida la respuesta a la, a la pregunta, eh, no hay en, en Paraguay una, la, la regulación es plana para todo, para todos. No existe un, un, una discriminación para tal o cual sector, para el sector, eh, para, para extranjeros o domésticos, eh, es muy sencilla la, la apertura de una cuenta y no requiere de, eh, de documentaciones adicionales más allá de la cédula, de documentaciones básicas. Eh, creo que nuestro país atravesó por un estrés muy fuerte que fue esta evaluación de, de los bancos y de las instituciones financieras siempre estuvo muy por encima de la reglamentación. Eso se, eh, se puede evidenciar. Creo que eso es una, también algo muy positivo del sector bancario, la, la cautela, el compromiso con, con generar los mayores estándares, eh, y hay todo un trabajo que, que se está haciendo en, eh, interinstitucional para, para buscar una, eh, una solución, digamos, en, en cuanto a la práctica, eh, y también, eh, pero, pero la regulación es la misma. Yo creo que es un tema que al atravesar también este estrés muy fuerte y al considerar que, eh, que el sistema financiero salió muy bien posicionado de esta, de esta evaluación, eh, y considerando todo este diálogo que hoy se, se tiene interinstitucionalmente, es probable que, eh, que esto se pueda atender de una mejor manera. Pero siempre queda, eh, en la práctica también de las entidades, hay, en, eh, en, cada entidad tiene su modelo de negocio y ve con qué tipo de, de clientes operarán. Así es que, eh, yo estoy seguro que con Paraguay Invest, con todos estos trabajos que se están haciendo, con la plataforma que Paraguay, que está emergiendo, eh, esto se va a ir normalizando. En la, en el Paraguay Invest. ¿Van a tener ustedes una participación, una charla especial donde van a mostrar un poco cómo están los números de Paraguay, presidente? Sí, eh, hemos recibido la invitación, nos sentimos muy, eh, involucrados en, en ese sentido de, de demostrar nuestro país. Como nos dicen los inversionistas extranjeros y las calificadoras internacionales, Paraguay tiene una narrativa muy importante que contar. Y se distingue de los distintos países de la región. Así es que qué mejor que contar esa narrativa aquí, con todos los participantes del sector público, del sector financiero, del sector privado. Y, bueno, nuestro país siempre se distinguió por su calidez, por recibirle de brazos abiertos también a, a los extranjeros. Y esperemos que, estoy muy seguro de que va a ser, eh, muy fructífero todo esto, eh, de, de hacer un evento de esta magnitud. Que, creo que, que ya tiene que ser una práctica hacia adelante. Y de salir a, a vender al país, en una forma muy apropiada, poniendo las bandejas, en una bandeja todas las oportunidades que existen, de inversión. Y que el capital privado, extranjero y nacional pueda encontrar a Paraguay un lugar muy propicio para competir en un mundo muy complejo. Claro. Una última consulta, presidente. Porque queríamos aprovechar, ya que estamos conversando con usted, ya hablamos un poco de la situación de la inflación, lo que va a ser la participación de Banco Central en lo que, en lo que, en lo que va a ser el Paraguay Inves. Sistema financiero, eh, ¿cómo lo evalúa también al cierre de esta primera mitad del año? Por lo menos por lo que pudimos ver de los informes de Banco Central. Vimos que hubo una desaceleración fuerte por el lado de los depósitos. Entendemos que eso podría estar un poco vinculado a estos menores ritmos de exportación que tuvimos en el sector agrícola, naturalmente por lo que significó la sequía. Pero sí, por el lado del crédito, vemos que hay un crecimiento sostenido a dos dígitos. Y queríamos tener un poco la evaluación de cómo ustedes están proyectando este, lo que fue este primer, o sea, analizando lo que fue esta primera mitad del año y proyectando a lo que va a ser el negocio financiero para el resto de este 2022. No, y quizás complementando esa, esos datos que mencionas, eh, Paraguay atravesó, el sistema bancario atravesó por una afluencia de depósitos nunca antes vista durante la pandemia y posterior a la pandemia. Eh, entonces, los, los niveles de, de aumento de saldo de depósitos fueron considerables. Y al compararnos con ese periodo también, eh, naturalmente es, eh, llegamos hoy a, a un punto, vamos a decir, de, de, de equilibrio, de crecimientos, eh, pequeños y nulos. Eh, y por el lado de los depósitos, ya que esta afluencia de depósitos generó en su momento un exceso de liquidez. Hoy vemos que, eh, que los depósitos, que los créditos, disculpame, los créditos están con un dinamismo, eh, normal en términos generales, creciendo en 10, 12 por ciento, pero, en 12 por ciento, pero al abrir por monedas, la expansión de, de créditos de monedas extranjeras del 25 por ciento. Gran parte de, de esta expansión va al sector agroexportador, generador de divisas, que ya se está preparando para una, eh, siembra y eventual cosecha. Y, eh, creemos que, eh, que en ese sentido, eh, este crecimiento, este dinamismo encuentra a un, eh, a un sector ya que siempre fue pujante, preparándose para las, para el siguiente periodo. Y los créditos de moneda nacional a un, a un dinamismo de 10 por ciento, que consideramos también, eh, natural, eh, y con una cartera que tiene, que, que permanece en sus características de, de, de solidez, de, de muy buena cartera, con una mora, creo que la, la mora estaba en 2,8 por ciento. Eh, las medidas excepcionales que había dado el Banco Central también lo solemos monitorear muy, eh, seguidamente, eh, cuando el Banco Central hizo esta refinanciación, llegó a un 20 por ciento de la cartera total, hoy ya está en niveles de 7 por ciento, o sea, está convergiendo, muchas de las operaciones también se refinanciaron a largo plazo y con el tiempo, van a ir, eh, convergiendo a, hacia, hacia los niveles mínimos, y esa cartera también con, con, con buenos indicadores. Eh, o sea, el sector bancario, eh, utilizó estas herramientas también con, con mucha cautela, el dinamismo de la economía que experimentamos, eh, el año pasado también permitió que, que los sectores, eh, y la apertura de la economía también que los sectores puedan ir cumpliendo sus obligaciones, pero estamos monitoreando, eh, de cerca a todo el sector, eh, estamos viendo, eh, acompañando ya desde inicio de año con, con medidas de refinanciación para todo el sector agrícola, eh, y toda su cadena, eh, porque consideramos que, que este año iba a tener esa complejidad y desde inicio de año ya hicimos esa medida y, bueno, monitoreando y, y acompañando a la economía desde ese ámbito, eh, para que pueda restablecerse en, en, en el tiempo, dado los sucesivos choques que estamos recibiendo ya desde el 2019. Así es que con toda esta complejidad, eh, reitero, la, los pilares macroeconómicos están muy bien, eh, los, los compromisos también bien asumidos por la política fiscal, eh, se mantienen, los niveles de reservas internacionales en 9.4, eh, billones de dólares, 24% del PIB, eh, el mercado cambiario bastante estable, eh, o sea, hay, hay ciertos indicadores de que, eh, prácticamente todos los indicadores de que nuestra economía está posicionada en la región para recibir inmensos niveles de capital extranjero y que nos puedan, eh, conducir en esta década ya desde, desde estas, eh, desde este tipo de inversiones a gran escala, que de hecho ya tiene el país. Totalmente. En el norte es un buen ejemplo de eso y, y ojalá el presidente nos encuentre esta, esta reunión de septiembre en los próximos días, preparados como para rápidamente poder canalizar todo ese interés que seguramente va a haber cuando, cuando vean los números que tiene Paraguay. Sí, va, va a permitir que el proceso de diversificación que estamos atravesando, que de hecho con la exportación de manufactura de origen industrial de 1.300 millones el año pasado, hoy estamos previendo inclusive por encima de 1.500, eh, va, va a permitir que este proceso de, de diversificación se acelere. Y esa mayor diversificación de nuestra economía, además nos va a volver más resilientes. Así es que esa es una línea que tenemos que emprender. La otra línea es realizar las reformas estructurales que están en el Congreso mucho, los proyectos de ley, y, a su vez, todo esto nos va a volver más resilientes, más competitivos, y hacia ahí tenemos que ir de cara a esta década, donde ya tenemos dos pies adentro. Sí, ojalá. Presidente, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por este análisis y por darnos también tus impresiones respecto a cómo está la economía y cómo está el sistema financiero. Muchas gracias, Samuel. Un gusto compartir este espacio. José Caliente, del Banco Central, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Hacé tu reserva a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te invitamos a que te unas a esta nueva edición de los premios Tigo Conecta. Se viene la oportunidad de impulsar tu emprendimiento para que alcance su máximo potencial. Puedes llevarte 10.000 dólares en capital semilla y muchos premios más. Postula en conecta.tigo.com.py y tenés tiempo hasta el 11 de septiembre. Tigo Business, conexiones que impulsan. También te recordamos que con Estornia medimos, identificamos y analizamos los intereses de los clientes y obviamente lo conectamos con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contáctanos al 0983-946-663 o en arrobaestornia-py nuestra cuenta en el Instagram. Hoy en nuestras redes sociales estamos poniendo también una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Las instituciones nacionales han mejorado en la facilidad para que inversores nacionales y extranjeros desarrollen proyectos económicos. Es la pregunta que estamos haciendo hoy a los televidentes. ¿Qué nos está diciendo la gente en el Twitter? Nuestra cuenta arroba5díaspy. Sí, bastante ha mejorado. Dice el 14.2%. Muy poco nos dice el 28.3%. En nada opina el 33% y ha empeorado. Dice el 24.5%. Bastante, digamos, distribuida la opinión de los televidentes respecto a la pregunta que estamos haciendo en esta mañana sobre este tema. Ahora sí, vamos a los indicadores económicos. Podemos observar ya los datos. Muy bien, vamos a mirar los datos. Cómo está la mesa de cambio en la jornada de este día miércoles. De qué manera se están comportando los precios de las diversas divisas extranjeras y su relación con el guaraní. Tenemos ya los datos. El dólar está a 6.850 en la compra. 6.900 en su precio de venta. El real a 1.290 guaraníes a la compra. 1.350 es el precio de venta. El peso argentino, 22 guaraníes en la compra. 30 guaraníes en la venta. Y el euro hoy cotiza a la compra. 6.850 en la venta. 7.400 guaraníes. Vamos a mirar también cómo están los precios internacionales de las materias primas. Tenemos precios de commodities. 575 dólares. Se está cotizando hoy en la bolsa de Chicago el precio de la soja por tonelada. Aumentando 14 dólares en la apertura del día de hoy con un crecimiento importante. En el caso del trigo, vemos también una variación positiva. 287 dólares el precio por tonelada. El maíz, 259 dólares el precio por tonelada. También con número en positivo. Y un leve crecimiento por el lado del petróleo WTI. El barril está a 90 dólares con 53 centavos también en el barril de Texas, en Estados Unidos. Y bueno, que sirve también de referencia para nuestra región. Es el precio que se está vendiendo hoy día el valor del crudo. Por último, haciendo esta revisión un poco de los números de nuestra economía. Y de cómo va los indicadores económicos y financieros. Miramos también el mercado bursátil. De qué manera se está comportando. Tenemos acá un resumen de lo que ha sido el mes de julio en operaciones de reporto. En primer lugar, se ubica Cadiem. Que se llevó el 36% de las operaciones de reporto en el mes de julio. Con un total negociado de 839.665 millones. En segundo lugar, apareció Baza Capital. Con 592.369 millones. El 25% de participación. Y tercero, está Regional Casa de Bolsa. Con 344.791 millones de guaraníes. El 15% de participación. Cierra la lista. Avalon a su Capital Puente. Investor Capital Markets. Y Traders Pro. Entre las casas de bolsa que estuvieron muy activas en el mes de julio. Y estas son las operaciones que se estuvieron haciendo al cierre del mes de julio. Números que nos permite también ver el informe de la bolsa de valores de Asunción. Bueno, muy bien. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día. Ayer estábamos mirando los números de importación de autos. Hoy vamos a mirar camiones. Cómo están las importaciones por marca. Y cuáles son también los modelos que más se están importando en el segmento de los camiones. Vamos a mirar esos números a la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Conexiones que impulsan. Conexiones. Conexiones que impulsan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, seguimos en Monitor Económico aquí por cinco días y estamos viendo imágenes de la calle, la famosa calle Castro, esto es en San Francisco, en los Estados Unidos. Y usted se preguntará por qué hay una bandera del arco iris, están muchos colores del arco iris por todas partes, que es un símbolo de la comunidad LGTB. Y bueno, para explicar un poco esto, hay que contarles de que el distrito Castro, también conocido como El Castro, es un barrio en Eureka Valley, en San Francisco. El Castro fue uno de los primeros barrios gay en los Estados Unidos. Después de haber pasado de ser un barrio de clase trabajadora durante las décadas de los 60 y los 70, Castro sigue siendo uno de los símbolos más destacados del activismo y los eventos de lesbiana, gays, bisexuales y transgéneros en el mundo. Y eso responde por qué hay tantos banderines que estamos viendo ahí en las imágenes, estas son imágenes en vivo y en directo. La comunidad homosexual de San Francisco se concentra en la zona de negocios que se ubica en las calles Castro Street, que es la que estamos viendo, y Market Street hasta la calle número 19. Su extensión cubre desde Market Street hasta la iglesia y a ambos lados del vecindario, desde la avenida Churps Street hasta Eureka Street. El Gran Castro incluye también la zona residencial, bordada por los barrios Mission District y otros como Noe Valley. Algunos consideran el incluir a dos barrios aledaños también a este gran espacio de presencia de la comunidad LGTB. Asimismo, es uno de los destinos más concurridos por el turismo homosexual en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Un lugar, Castro es un barrio, el barrio con la mayor comunidad homosexual de San Francisco y algunos se atreven a decir incluso a nivel mundial. La sensación que te dará nada más al entrar en el barrio es de entrar a un mundo paralelo, dice, alejado de otras realidades. Dice la información que tenemos también respecto a este barrio bastante pintoresco por obviamente las características que estamos comentando y que es muy conocido también a nivel global por justamente tener todo este ambiente, digamos, pintado muy con los colores de la comunidad LGTB. Imágenes que estamos viendo en vivo y en directo ahora son las 7 de la mañana con 43 minutos en esta zona de los Estados Unidos, en San Francisco. Ellos están actualmente con una temperatura de 13 grados, es una mañana que se presenta con cielo cubierto, ¿verdad? Y 13 grados de temperatura, para hoy van a alcanzar la máxima hasta 20 grados según los datos de meteorología de esa zona. Están iniciando la jornada, ¿verdad? Tenemos algunas horitas adelantadas respecto a esta zona en los Estados Unidos y esta es la calle, la calle Castro, que es muy famosa también, se han filmado incluso películas y todo, o escenas de películas en esta calle. Bueno, San Francisco, Estados Unidos, Castro es el lugar que hoy nos toca visitar también en esta visita que hacemos de forma virtual, todas las mañanas a algún punto del mundo. Vamos ahora a nuestro tema de análisis. Hoy les habíamos anunciado, queríamos ver un poco los números de importación de camiones. Ayer mirábamos los datos de importación de autos, ahora vamos a ver cómo está en materia de camiones. Tenemos acá el ranking de importación de camiones por marca, esto es al cierre del mes de julio, año 2022. Kia lidera, está en primer lugar, un 21.7% de participación, han traído 222 unidades. En segundo lugar está Isuzu, con 209 unidades, un 20% de participación. Hyundai, tercer lugar, 11.7% de participación, 116 camiones se ha importado de la marca Hyundai. Luego le sigue Sinotruc, 102 vehículos, Volkswagen, 63 camiones, JMC, 47 camiones, BFSK, 46 camiones, Mercedes-Benz, 38 camiones, Gino, 32 camiones y Jack, 32 camiones también, es lo que se ha importado al cierre del mes de julio. Ahí está, julio es el dato que tenemos actualizado. Fuente, Kadam, que nos han compartido un poco estos números de cómo está la importación de camiones. Vamos a mirar un poco, la siguiente placa nos muestra, estas son las marcas. Vamos a ver cuáles son los modelos que se están trayendo. En el caso de Kia, práctica, el 100% de todo lo que se ha traído son los K2700. En Isuzu está viniendo el QKR55. En Sinotruc, el Hogo. En Hyundai, el H100. Hyundai está trayendo el HD72. Isuzu, el QLR77L. El Jack está trayendo, obviamente, su camión. Es el modelo, se llama así. Isuzu, el NPR71L. El DFSK, el Minitrack. Y el JMC, también la característica, digamos, es camión. Así que, estas son todas las unidades también y los modelos que están llegando a nuestro país en lo que va del presente año. Las marcas y los modelos de camiones que han llegado en total al cierre de julio. Los primeros, estos primeros siete meses del año. Estos son los datos que tenemos actualizados según la Cámara, entonces, de Automotores CADAM. Muy bien, vamos ahora a hacer una última pausa. A la vuelta ya venimos con los datos de nuestro monitor global. Hoy vamos a estar mirando un ranking muy interesante. Ranking de los mejores aeropuertos de Sudamérica. Lo vemos a la vuelta de la pausa. Ranking de los mejores aeropuertos de Sudamérica. Hoy, lo que sucede es que las marcas empezaron a prender sus esfuerzos de marketing, inclusive de manera eficiente, pero no por eso de manera eficaz. Marketing tiene que poder darse el espacio de generar decisiones irracionales, de generar magia, porque solamente ahí vamos a poder competir. Vamos rápidamente a nuestro monitor global. Y hoy en nuestro monitor global queremos observar datos actualizados de este año en lo que tiene que ver con el ranking de los mejores aeropuertos en Sudamérica. No estamos mirando a nivel global, sino limpiamos la lista porque están casi 200 aeropuertos de todo el mundo y miramos cuáles son los mejores posicionados en Sudamérica. Obviamente, nuestro Silvio Petirossi no está en esta lista porque claramente estamos lejos de tener un aeropuerto a los estándares que están estos otros de la región. Bueno, vamos a ver El Dorado, primer lugar. Es un aeropuerto precioso. Les digo yo, tuve la suerte de poder estar, de conocer El Dorado en Bogotá. Colombia está en el puesto número uno y, sin lugar a dudas, se merece estar en ese lugar. Es un aeropuerto muy cómodo, muy lindo, de infraestructura realmente muy, muy buena y está en el primer lugar. Es considerado el mejor aeropuerto de Sudamérica, El Dorado, un aeropuerto relativamente nuevo y que opera en la capital de Colombia. En segundo lugar, el aeropuerto Mariscal Sucre, un país pequeño como Ecuador, pero que tiene un aeropuerto de primer nivel. Está en el segundo lugar como el segundo mejor de Sudamérica y está en la capital de Ecuador, en Quito. El Jorge Chávez, también tuve la suerte de poder conocer este aeropuerto en Lima, un aeropuerto gigantesco realmente, muy, muy grande. Fue el primer aeropuerto que se hizo bajo la modalidad de alianza público-privada. Incluso, recuerdo, vinieron algunos técnicos peruanos a Paraguay para comentar cómo se hizo el modelo del Jorge Chávez y cómo se construyó y cómo se planificó este modelo de aeropuerto bajo la figura de la APP para poder replicarlo en Paraguay. De hecho, hubo una intención de replicar un poco la experiencia del Jorge Chávez y está como el tercer mejor aeropuerto de Sudamérica en Perú. Un aeropuerto sumamente grande y realmente muy bonito también, ¿verdad? El José Joaquín Dolmedo es el aeropuerto de Guayaquil, ¿verdad? Ecuador que mete dos aeropuertos dentro de la lista del top, por lo menos, de Sudamérica. Luego le sigue el aeropuerto Arturo Medino Benítez, el aeropuerto de Santiago, de Chile. El Guarulos, que muchos conocemos también, en hacer conexiones y pasar por Sao Paulo. Un aeropuerto gigantesco que recordarán ustedes para lo que fueron las Olimpiadas y lo que fue también el Mundial de Fútbol que se celebraron y que tuvo como sea Brasil. Tuvo todo un proceso de refacción, de remodelación y realmente es un aeropuerto gigantesco. Sin lugar a dudas es el aeropuerto más grande de Sudamérica, enorme aeropuerto y bueno, claramente está también dentro de la lista de los mejores aeropuertos de Sudamérica. Luego le sigue también otro aeropuerto brasileño, el de Río de Janeiro, el Galeao, también de Brasil, que ocupa uno de los lugares de privilegio. Posteriormente ya en el puesto número 8 aparece José María Córdoba, el aeropuerto de Río Negro. Estamos otra vez volviendo a Colombia, Colombia que mete también dos aeropuertos importantes dentro de la lista del top 10, con el aeropuerto de Río Negro. En el puesto número 9, en la provincia de Buenos Aires, en realidad el aeropuerto de Ceiza, que es una localidad también cercana a Buenos Aires, que está dentro de la provincia de Buenos Aires. El famoso aeropuerto Ministro Pistarini, que está en Argentina. El aeropuerto de Ceiza está en la novena posición. Hay que recordar que también se hizo todo un esfuerzo grande por remodelar el aeropuerto de Ceiza, que realmente está muy bueno actualmente. No es el aeropuerto antiguo que conocíamos, sino realmente un aeropuerto muy, muy bueno. El aeropuerto que está ahí cerca también, que es el aeropuerto quizás más cómodo para llegar a Buenos Aires, también es muy bonito, pero no entró dentro de la lista del top 10. Sí el aeropuerto de Ceiza, que está en el puesto número 9 en el aeropuerto de Argentina, el principal aeropuerto de Argentina. Y por último también Brasil mete uno más, mete tres en la lista, el aeropuerto de Congojas en Sao Paulo, que también se posiciona en la lista de, en el top 10 de los mejores aeropuertos de Sudamérica. Así que ahí tenemos la lista para poder observar. Bueno, algunos tenemos el privilegio de conocer, otros ojalá en algún momento podamos conocer también estos aeropuertos muy buenos realmente. Y si usted se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor aeropuerto del mundo? Y es el aeropuerto de Doha, según la lista a nivel mundial que realiza Skytrax, que es una compañía que hace análisis sobre la calidad de los aeropuertos y la calidad de los servicios aeroportuarios a nivel mundial. Ahí está la lista entonces que queríamos mostrarle y compartir con ustedes. Antes de despedirnos, como siempre, recordamos que el Working les invita a que hagan que ir a trabajar, sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café, espacio abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas. En el acceso principal del Paseo de la Galería, podés hacer tus reservas al número 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Llega una nueva edición de los premios Tigo Business Conecta. Se viene la oportunidad de impulsar tu emprendimiento para que alcance su máximo potencial. Podés llevarte 10.000 dólares en capital, semilla y muchos premios más. Postula en conecta.tigo.com.py y tenés tiempo hasta el 11 de septiembre. Tigo Business, conexiones que impulsan. También te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos los hábitos, intereses de los consumidores, conectando hacia la marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia. Comunicación estratégica, contactanos al 0983-946-663 o en el Instagram como arroba Estornia-py. Y para despedirnos, nos vamos con nuestro bloque de educación económica financiera. Le denominamos Sabías que? Y hoy vamos a estar mirando un video sumamente interesante de cómo surgió el dinero. Así que con eso ponemos punto final a Monitor Económico. Deseando que tengan un muy, muy buen resto de jornada y nos encontramos mañana a la misma hora aquí en el canal 5 días. Hola a todos y bienvenidos a ECODUCA. En el video de hoy vamos a ver ¿Cómo surgió el dinero? En las economías más primitivas ¿Cómo surgió el dinero?